Casa del Hermano, Patronato Municipal San José. La Casa del Hermano es un espacio de acogida que atiende a personas en situación de mendicidad, indigencia, precariedad, exclusión social, abandono, explotación laboral, económica, problemas de salud mental y adicciones. La atención que se brinda en este espacio es integral y contempla alimentación, alojamiento, aseo, terapia psicológica, ocupacional y física. Trabajamos para mejorar su calidad de vida bajo el principio de dignidad, con el objetivo de brindar apoyo a quienes lo necesitan e incentivarlos a trazar un nuevo plan de vida y descubrir la visión de un futuro más allá de las calles. Patronato a tu lado.